Computadoras y préstamos honrados. Creo que me voy a llevar esta. ¿Necesita un pizapapeles? Porque si compra esa máquina es lo que va a tener. Un pizapapeles muy costoso. ¿Esta es mejor? Tecnología de hace tres meses. Solo un neófito compraría esa máquina. Usted no es neófito, ¿verdad? ¡Oh, por Dios no! Me alegro, porque si lo fuera tendría que pedirle que saliera. Necesita algo de primera categoría para eso. ¿Cinco mil dólares? Tienes cinco segundos para decidir, señor. ¡Ay! Esta esis era siempre la mejor computadora, ¿sí? Ah, por supuesto. Pase la escritura de su casa por aquí. Está usted en su... Quinta. ...hipoteca.